Princesa Sofía, la comida está lista Princesa Sofía Ahí voy, pelotuda, ¿no sabes esperar? Ay, qué rico, sopita Eso es para lavarse las manos, no es sopa Oh, Dios mío, ¿acaso no sabes cuál cubierto usar? Sí, sí Entonces úsalo, Sofía Este voy a usar, pelotuda ¿Qué te pensás? Tu pía vibra que se agarra la comida Está riquísimo, ¿eh? Princesa Sofía, la comida está servida Hola, soy Grato, ¿bien? Ay, espejito, espejito ¿Quién es la más linda de este lugar? Tu vieja Espejita mía Aquí tiene, princesa, su comida del día ¿Qué es esto? Con esto me cago de hambre, pelotuda ¿Qué mierda es esto? Hay un pelo en mi sopa Ay, perdón, disculpe No, ¿cómo va a haber un pelo en mi sopa? Hay todo un pelo de huevo del cocinero Cálmese, princesa Princesa Sofía, la comida Ay, me tira un pelo Princesa, hoy va a venir un príncipe Me chupa Pero princesa es muy importante Pará ¿Qué? ¿Es el de Becky Ham? Sí, es el Ay, no Pero se me cae para el reverendo culo ¿Vos viste el aliento que tiene? Ay, cuidado, chachico Hola, buenas tardes ¿Cómo está? ¿Cómo anda la princesa? No, 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 es que no te aguanto Vos te lavas los dientes de ese día Y yo te la pregunto ¿Qué te reís vos, pelotuda? ¿Vos querés peleada? Vení que te agarran con esos pelos chivos Ay, boludo, me conseguí una nueva bufanda Princesa Sofía Es hora de tu curso Ay, pero Sofía Ve a cambiarte rápido Ponte el vestido Dale que llegas tarde Acá estoy Tomate un té, cará Vamos a agarrar los libros que tienes ahí Y hoy vamos a practicar el balance Porque es muy importante para las princesas Tener un balance en la cabeza Hay que caminar derecho ¿Así está bien? Sí, sí, perfecto Ahí está, ahí está Y ahora te voy a poner un poco de música Y vas a bailar con los libros Pero no me la complique Ahí va Ah, mi piel Mi piel La puta Ay, Dios Ay, no, pero Ay, no, para No, no No voy a conseguir mis zapatos para el baile Hola, Cenicienta Soy tu hada madrina Y vengo a cumplirte todo Callate No vengas Estoy llorando Un poco de privacidad Ay, pero boluda Venía a traerte estos zapatos Ay, ponemelos ¿Y qué te lo pongo? Dale, entra Dale, boluda Entra Dale, entra Dale, entra Dale, entra Con la cabeza Hola Bueno, estamos haciendo este video Porque les queremos contar algo Muy importante Ay, basta Basta que estoy grabando Les queremos contar que Oficialmente Somos pareja Y estamos así Casi cinco veces Ay, basta Para contarles un poco De esta relación Que estamos muy felices Y Basta Basta, en serio Sacame el brazo Por eso, pelotudo, te haces Estoy tratando de grabar el video, pelotudo Dale, querido Estamos hace cinco horas No me den más besos Bueno, no sé si se acuerdan Pero ayer les dijimos Que oficialmente Estamos en pareja Y hoy les queríamos presentar A nuestro nuevo hijo Estamos muy, muy felices Y muy contentos Ay, amor Amor Ay, ay Ay, para que Se atrevieron a hurtar Tres de mis tartas Ay, puta madre ¿Tú las tienes? No, majestad ¿Y tú? No, majestad ¿Tú las tienes? No, majestad Tortas de mis tartas ¡Perdere la cabeza! Tres de mis tartas